A mí está un reclamo chiquito para el gobierno de Akinan o tu gobierno que sienta Akinan a Aruba para que tenga en cuenta el rotonda de tu camina que está estrechando. El rotonda tiene hopi buraco, el agua se pone la para tu auto que pasa aquí banda y Akinan tiene un rotonda hopi grande y tiene cuenta el lugar de Akinan. A mí tiene un luna con el lugar de Akinan a cerrar y el lugar ahora a mí no tiene clientes para la derecha. A mí tiene tres luna con mi negocio y mi negocio va a abajo. Para allá el gobierno sabe que en Holanda, tú caminas de Holanda, Europa, si un gente de gobierno va a estrechar una calle, tiene que poner una carta chiquita para tu gente de negocio, una dispensación o duna un ticket de placa para poner arriba ayer, para poner el jure para luna, para uno pagar el jure del negocio. El saque está en una buena calle, pero ya afecta tu negocio aquí banda y el gobierno no hace una cuenta para nosotros. Ningún negocio aquí banda, haya carta de gobierno, ni el anterior ni el saque. Tú trotas aquí banda, camión grande, tú buraco que abre, dura Jopi tiempo con el buraco ahí nada. Ese está un problema Jopi grande. Ya, duró un par de semanas, cae Jopi agua, pensé a mí está guay que está demorando Jopi. Pero ya, tiene que poner un ticket más. Luna aquí nada, a mí te paga de otro placa que a mí tiene otro negocio. Ese está, hay placa que a mí te coge para pagar el jure aquí nada. Ya, cuando llega el fin de luna, a mí te paga, ¿verdad? Este gobierno, si a mí no tiene placa, a mí te coger placa FIA. Ya, ya, a mí te pide que tenga en cuenta los negocios que banda. Si anota jure un negocio, ya, manda un carta chiquito para dispensación o para donar un ticket de placa para pagar mi jure. Ese está un problema Jopi grave. Aquí en Anaruba no tiene cuenta para negocio. Cierra el calle, claro, el negocio no worry, que el negocio está bien o que va más. Si está otro problema, tú caminas hasta cerrar. Banda de bombas de gasolina y aquí nada, una pontón, huema. Ya, a mí tú sabes, aquí nada, un visa, 15 días más, 10 días más, 20 días más. Ya, vamos a cuántos días está. Pero ya, tiene Jopi trabajo, tiene aquí nada, sí.